Marina Tours & Travel se inició aquí en Phoenix, Arizona en 1990 con un escritorio, dos líneas telefónicas y seis manos porque eran mis manos, las de mi madre y las de mi hermana. Seguimos con una ilusión de atender a la gente hispana en su idioma para poderles ayudar a hacer su sueño realidad. Felicitamos a Marina Tours & Travel, negocio acreedor al galardón Hispanic Business Loop 2011. Gracias por ver el video.